Buenas a todos gente, buenos días y bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring, mini guía en la que vamos a conseguir un talismán que está muy OP, es un talismán legendario, que nos va a aumentar tanto la vida como la destreza como la fuerza, así que es un talismán para no hit, básicamente para potenciar muchísimo el daño, pero por contra nos van a quitar mucha más vida que antes, o sea que todo lo bueno tiene algo malo. Así que si tenéis manos y sois muy habilidosos y apenas os pegan, pues este talismán es vuestro talismán. Vale, ¿dónde estamos? Enséñanos el mapa, os preguntaréis. Empezamos el juego en esta zona central, ¿vale? Para que os pongáis un poquito en contexto, esto es la zona central y para la derecha tenemos esta zona colorada, ¿vale? En esta zona colorada, pues simplemente llegáis hasta esta hoguera y vais por el caminito para arriba, no sé si por este o por el de arriba, vale, es por el de arriba. Ya vais para arriba, tiki 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 tiki. Aquí tenéis dos puntos de control cerca, aquí va a haber dragones a punta pala y os metéis por esta parte de aquí atrás, porque todo esto está petado de dragones, ¿vale? Os metéis por aquí y ya encontráis esta torre, esta dungeon y un punto de guardado, que es donde estamos ahora mismo. Así que os dejo aquí el mapa para que lo veáis, tiki 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 y os hagáis vuestras rutas mentales, ¿no? Vale, ahí hay un dragón gigante, si es que os lo he dicho, os lo he dicho. ¿Quién me manda a meterme aquí? En fin, vamos para adentro, que esta es la dungeon, donde tenemos que conseguir esto a los pitrun, ¿vale? Vamos a ir directos a por el talismán, rapidín, rapidín, porque no quiero peleas. Y tampoco quiero hacerme mucho spoiler de esta cueva. Más que nada porque ya sabéis que estamos grabando el juego, estamos haciendo una serie. Y quisiera, pues, profundizar más en las dungeons que vaya encontrando, grabándolo en la serie. Aquí tenemos un cofre que ya por los jiji lo voy a conseguir. Vale, medallón derecho, pues mira, os sirve. Saltamos por aquí. Con cuidado, que aparecen enemigos. Vale, ahora por aquí. Ahora por aquí detrás. Y aquí, ojo, saltamos. Vale, cuidado a las ratas. Y aquí tenemos el dichoso talismán, ¿vale? Voy a intentar matar las ratas. Ah, que nos matan ellas. Bueno, ya que nos han matado... Que por cierto, los enemigos que tienen los ojos rojos dan más experiencia. Como veis me guansotean, pero podéis conseguir el material así. El talismán, que diga. Y ya que lo tenemos, os lo voy a enseñar. Equipamiento. Me quito... No me quito nada. Pero como veis tenía ya uno. Pero este es otro. Aumenta considerablemente los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Este lo aumentaba un poco, pero este, al ser legendario, lo aumenta considerablemente. O sea, mucho. Como veis, a ver. Tengo 25 de vigor. Me lo dejaría en 30. El aguante en 25. La fuerza en 27. Destreza 35. Ahí os dejo la comparativa para ver si... Os gusta y os interesa el talismán. Pues ahí tenéis. Vale. Así que espero que os haya gustado esta guía. También hemos conseguido el medallón ese derecho. Cosa que me faltaba. Y nos vemos en la próxima, Crux.